Bueno, a ver, tuve varios problemas técnicos ahorita, por eso no había subido videos, primero me quedé sin batería, después se quedó sin espacio la tarjeta de memoria de la cámara, el chiste es que eché a perder como 3 o 4 videos, por diversas causas, entonces, hoy les voy a dejar un regalote. Voy a ver como cuánto se lleva a hacer esto, va a ser más o menos como una media hora, nada más para que se den un ligero quemón. Este circuito de un jugador, que ya es de los últimos que quedan, está en dificultad de bronce, no tiene restricción, quiere decir que puedes jugar con cualquier personaje de cualquier nivel, pero el tiempo para poder sacar el rango A es de 74 minutos, o sea que imagínense el tiempo que lleva a hacer, este es de los últimos que me hacen falta, es este, el circuito 20, que es de dificultad divino, y son nada más 3 caballeros de oro contra los que hay que pelear, el 21 que es contra otros caballeros de oro, el 22 que es una y otra y otra, y luego casas de caballeros de oro, es media hora para sacar el rango A, este 40 minutos, que es contra puro caballero dorado, en dificultad divino, y ya, son los que me hacen falta. Pero voy a hablar de varias cosas, prácticamente de todo y de nada, porque esto venía en otros videos. Cuando compran el DLC, uno, este que dice maestro alumno, te lo dan con el caballero de libra, y este de abajo, que dice renacer, es contra 5 caballeros de bronce, también en dificultad divina, estos traen las armaduras de versión 2, pero ahorita vamos a hablar a fondo acerca de esto. No nada más salen aquí, también salen en el survival de un solo jugador, cuando pasas uno o dos jefes, más o menos. Pero bueno, nosotros íbamos a intentar hacer este, que es el último que queda de bronce, y les voy a enseñar las armaduras nuevas, que vienen en el paquete. Estas están en la tienda de México, ya me confirmaron que están en la tienda de Brasil. Ahora, a lo mejor a ustedes no les sale el contenido descargable para este juego dentro de la tienda, con su cuenta. Prueben a hacer una cuenta extra, para los que viven fuera de México, pues van a tener que poner el... la región de la cuenta, la van a tener que poner en México, o Brasil, porque el juego es el mismo para las dos regiones, pero el DLC está bloqueado para cada tienda por separado. Si alguno de ustedes ya había comprado la versión japonesa, la global asiática, que es la misma que la versión japonesa, pero que trae los subtítulos en inglés, o la versión de este juego europea, o siguen ocupando ese juego, o no van a poder comprar este DLC, y si ya le habían comprado DLC a sus otras versiones, y quieren ocupar esta, la versión de Latinoamérica, y quieren tener su DLC, lo van a tener que volver a comprar. Es un cochino robo en despoblado. Pero bueno, por 5 dólares te llevas 5 armaduras de bronce versión 2, en su versión normal, y su versión dañada, porque estas las puedes ocupar en el modo de historia. Entonces necesitas que se vean así bonitas, y que se vean rotas para los cinemáticos. Ahí está Gio con sus chones blancos, y su armadura dañada. La de Andrómeda, que me llamó la atención que la volvieron a poner de color rosa, porque esta en el anime es más bien de color rojo, o un... a un color carmesí oscuro. Esa es su versión normal, su versión dañada. Y... la del Fénix. Esta es la de color azulito. Se supone que las dos versiones deberían ser rojas en el manga, al menos en los tomos, así salen en la portada. Y su versión dañada. Bueno, y vamos a hablar de una cosa fea. Y... Bueno, aparte de las armaduras, cuando compras este paquete de armaduras, que te cuesta 5 dólares, aún en la tienda en México, este... necesitas comprar dólares, entonces... estamos hablando de que son más o menos como 80 pesos al tipo de cambio de todo lo que ha sido junio, que hemos estado con un dólar muy caro. En la tienda en México, desde México, pueden pagar con tarjeta de débito. Yo ya hice la prueba, pues yo tuve que crear una cuenta de México, porque yo no la tenía. Mi cuenta que ocupo normalmente es para la de Estados Unidos. Es así, porque pues yo... Realmente el único DLC que he comprado es para Rock Band. Y este es el otro DLC que he comprado. Para ningún otro juego he comprado DLC. y me niego rotundamente a comprarlo. Pero ahora sí me encontraron este... Me encontraron mi punto débil y pues lo tuve que comprar. Estas no es tanta bronca. Me molesta que vienen bloqueadas en el disco. A mí me parece que es un abuso por parte de los desarrolladores meter contenido que te van a cobrar, es tenerlo bloqueado en el disco y además de que viene bloqueado en el disco tú lo puedes ver. Si juegas el modo de survival de un solo jugador offline en este juego los jefes son los caballeros de bronce con estas armaduras. Entonces me parece muy muy abusivo y yo estoy seguro que todos los demás personajes supuestamente descargables ya vienen dentro del disco. Bueno, eso es una cosa. La otra. En Japón y Europa el modo de survival es DLC o fue DLC y creo que ese sí fue DLC de adeberas del que se agregó a la instalación que se hace de juego en el disco. A nosotros nos lo dieron ya desbloqueado. pero a mí me parece un abuso de confianza que nos hayan dado entre comillas gratis el survival y que este personaje el caballero de oro de libra que en Asia y en Europa fue un un descargable gratuito no necesitabas comprar ninguna versión de colección no necesitabas pre-reservar ni nada no, simplemente lo soltaron aquí en Latinoamérica cuesta ni más ni menos que 5 dólares un solo monito y es el que vamos a ocupar porque se los voy a presumir. Yo sinceramente lo compré nada más porque es mi signo zodiacal y es el único que no viene en el juego. Este infeliz el caballero de Sagitario que en el manga salió un ratito en la caricatura original salió como 5 minutos y de ahí salió con su armadura de oro puesta sin diálogo hasta la saga de Hades viene dentro del cochino disco y este monito que en otros lados vieron gratis aquí nos lo cobran entonces se me hace un abuso y por qué se me hace un abuso porque cuesta 80 pesos y a mí me gusta mucho es de mi signo zodiacal es un personaje bastante padre dentro del anime es el maestro de Shiryu pero es un reskin glorificado del caballero de dragón porque todos los combos todos los golpes son los mismos la única diferencia es que el buen dojo de libra pega más fuerte y sube mejor de stats si ven así que como que me está costando trabajo es una porque estoy platicando y dos porque pues ya en el nivel de dificultad de bronce hasta los luchitos estos se ponen rellos cuál es la única verdadera diferencia aparte de la progresión de stats entre el caballero dragón y el caballero de libra esto el tercer poder esta técnica que el Shiryu en esta parte de la historia todavía no se sabe pero el maestro pues como es su maestro el sí se la sabe y pues le añade le añade una estrategia con la que Shiryu no cuenta aunque su tercer super es suicida y después se los voy a enseñar pero es exactamente el mismo personaje les digo pega más duro porque su progresión de ataque es muchísimo mejor que la del dragón pero en realidad tiene los mismos valores de golpe los combos se cortan igual la manera de jugar es exactamente la misma nada más que libra tiene un poquito más de vida y tiene mucho más de poder pero no me parece apropiado menos de una región en el mundo donde se le ha dado soporte a esta franquicia de forma que creo que nada más Brasil nos gana al resto de Latinoamérica un fanbase desvivido por su serie que no le molesta gastar dinero en su entretenimiento y siempre hemos sufrido de que nos llegan carísimas las cosas a Latinoamérica y hace un tiempo cuando salieron las nuevas armaduras los cubetitos otra vez a lo mejor los chavos que ven estos videos que están muy muy chavos de menos de 20 años de 18 20 años pues no vieron los cubetes originales que importó Bandai a México que tenía mi padre que eran muñecos completamente articulados con la armadura enteramente de metal pero pues que se las ponías con con pivotitos entonces después de un tiempo pues a tu tu caballero de juguete pues ya no le podías mover porque se le caía la armadura y hace hace como 5 o 6 años empezaron a salir en uno de los aniversarios de la serie Bandai sacó una línea de de juguetes otra vez de armaduras otra vez hechas completamente de metal que es algo que las jugeteras ya no hacen ya casi no se ocupa metal en los juguetes y que fueron productos muy buenos de mucha calidad aquí los principales importadores o las jugueteras que más trajeron esta esta serie que se llama las armaduras del mito fue Sanborn de México que en un en un como le podremos decir en una cosa que fue ridículo Sanborn daba mejor precio sobre estos juguetes cuando estábamos todavía como a 8 pesos por dólar daba mejor precio en estos juguetes que eran de edición limitada bueno son todavía de edición limitada y de muchísima calidad que eran importados directamente desde Japón Sanborn los importó directamente desde Japón y daba mejor precio que las tiendas especializadas de miniaturas y coleccionables o tiendas de historietas al menos aquí en México entonces veías estos juguetitos que estaban así alrededor de 350 400 pesos en las tiendas especializadas se los querían apurar en 600 o 700 pues porque eran de colección y yo conseguí un par con el paso de los años se perdieron en las mudanzas una cosa que me da muchísimo coraje tuvo un cuate que bueno un amigo para los que no entienden los mexicanos una amistad un conocido que compró sin falta sus 5 caballeros de bronce con armadura versión 1 armadura versión 2 la armadura final de saga de Hades que también salió sus 12 caballeros dorados inclusive en una cosa muy muy padre para aquel entonces en la saga de Géminis en su versión de juguete pues ya no es spoiler porque esta historia ya tiene años de haberse terminado pero el caballero de Géminis en su versión de juguete traía también su su ropaje de patriarca porque saga era el patriarca impostor y no aumentaba mucho de precio digamos unos más o menos como unos 100 pesos ya ya estábamos a más pesos por dólar para cuando salió saga pero por decir Doco que más o menos salió al mismo tiempo el caballero de oro posaba como 500 pesos en el Sambor si saga con su armadura de Géminis sus ropajes y casco de patriarca rondaba los 700 entonces no aumentaba así exageradamente y eso pues me hace pues sentirme abusado con este juego que pues no es precisamente barato los que tenemos el privilegio de poder pagar arriba de 800 pesos por unos minutos de diversión pues a lo mejor la mayoría no sienten que es exagerado o sienten que pues parece trabajar o no sé algo así pero definitivamente esta diversión este hobby no es un hobby barato y entonces que nos lo hagan todavía más caro por estupideces a mí me me parece muy muy malo porque en toda latinoamérica siempre se le ha dado soporte a Sansella caballero del soviato como no lo tuvo en Japón porque ya cancelaron la serie y pues aquí siempre se les ha pedido que la saquen y hay a continuación el juego que sigue porque lo pedimos yo que nos cobran un personaje gratis me parece un abuso de nuestra madre por parte y me parece que no 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 me parece correcto. Estamos hablando de varias cosas. Porque voy a aprovechar para hacer este video lo más largo que se pueda. Voy a ver si puedo terminar este circuito antes de la hora y media. Tal vez debía haber tomado un personaje más truco, digamos. Pero bueno, ya que acabé de quejarme de todo lo que me iba a quejar, entonces ahora sí empieza lo bueno. Si todavía queda alguien viendo este video, ahora sí ya vamos a hablar exclusivamente de lo que es gameplay. La jugabilidad. Vamos a disipar un montón de dudas. Que hay gente que me pregunta y que es medio pesado hacer un video de cada cosa. Para empezar, a ver. ¿Qué hace? ¿Qué pasa a hacer los combos largos? No pasa nada. No te dan premio. No interfiere en la calificación. No afecta nada, excepto que se ve bonito. Lo único que modifica de lo que yo he podido ver jugando, haciendo las cosas a propósito, es que un combo más largo, cuando terminas de pasar las escenas, se da más puntos de cosmo para comprar habilidades. Pero, también hacer así los combos enormes, o sea, no hay achievement, no hay trozo feo por hacer combos de 2.000 o 3.000. Realmente lo único que necesitas para sacar los puntos extras, es hacer un combo de 100 en cada sección. Es todo lo que necesitas. ¡Suéltame, maldito! ¿Qué otra cosa? La barra de combo. O la barra de combo. La barra de cosmo. Se me acaba muy rápido. Bueno, si se te acaba la barra de cosmo muy rápido, es que a lo mejor estás desperdiciando cosmo para escapar y no para pegarle a los enemigos. Mira, por ejemplo, en las escaleras es un poquito más difícil de demostrar porque los oponentes que te ponen aquí no duran lo suficiente. Pero, pues, si tú activas la barra en el séptimo sentido con L2 y, pues, si se dan cuenta, una sola sección de la barra de cosmo cambia a color rosadito y se va gastando lentamente y que no se... Así... Tiempo de Matrix. Pues, si ponen atención, cuando estás así en tiempo de Matrix, si tú le pegas a los monitos, te van rellenando cosmo. Así evitas que se te acabe. Y ahorita que no son tantos, a lo mejor ya no se alcanza a hacer. Porque luego me dicen, ¿cómo haces combos así más largos contra los jefes? Contra los jefes, o sea, los caballeros de oro, ocupas un combinado de el séptimo sentido que sacas con L2. Es para los que están más acostumbrados al X-BAUX. El gatillo izquierdo. Con el gatillo izquierdo, activas tu séptimo sentido que el juego le llama séptimo sentido turbo. Este lo puedes activar en cualquier momento. No importa que te estén golpeando, no importa si estás volando en el aire, si estás congelado por algún tipo de poder, y tiene un par de ventajas. La primera ventaja es que te vuelve invulnerable alrededor de tres segundos. No te da armadura. Te vuelves completamente invulnerable a todo tipo de ataques durante tres segundos. La mía y ya se me acabó. ¿Se ven? Para incrementar la duración es esto de que le pegas a los... a los enemigos. Así te dura más tiempo el séptimo sentido. Bueno, ese es uno. Con estos... Con las escenas así de escaleras es mucho más difícil ocupar lo que el juego llama el séptimo sentido verdadero. Porque las cajas de colisión de los ataques de todos los oponentes chiquitos son muy extrañas. No pega donde se debería de ver el golpe. Ese es el séptimo sentido verdadero. Con el séptimo sentido verdadero solo lo puedes hacer con el botón de L1. Lo que es el... Lo que es el... El shoulder button en el Xbox para los que están más acostumbrados al Xbox. Es... Justo antes de que te peguen. Ahí está. Te das cuenta si lo activaste bien porque tu... personaje... hace una pirueta y se quita del golpe. Cuando lo haces así el golpe nada más corres. Pero si lo haces así a un lado tu... personaje esquiva... esquiva diferente. Este no te hace invulnerable pero te suben mucho más los stats y te repone la barra de Cosmo por si no tienes. Entonces ¿Cómo haces combos largos contra los queces? Depende de si tienes Cosmo o no. Arrancas primero con un séptimo sentido verdadero. Dan los golpes. Activas el turbo después. Y el séptimo sentido te deja malabarear los personajes en el aire. Entonces tú los puedes perseguir. y te mantienen el combo. Con estos... en estas escenas es bastante más difícil hacerle un combo largo porque vuelan para todos lados y es difícil predecir en dónde van a caer. Pero contra los caballeros de oro es mucho más sencillo y recuperas Cosmo más rápido al golpear a los caballeros de oro. Luego otras dudas de cosas así extrañas que me llegan al correo. Soy muy bueno para jugar Devil May Cry Samurai Warriors o el de... este... Ah, no me lo sé por el nombre de la obra el que es el romance de los tres reinos. Este es donde sale el ungui. Se venía. Dynasty Warriors ya me acordé cómo se llama. Que es el de... los chinos estos que echan así poderes y todo lo demás. Este juego Sanseyo Senki o Batalla por el Santuario como se llama acá tiene un diseño parecido a Dynasty Warriors o a Samurai Warriors que a final de cuentas es de la misma compañía Huei y Samurai Warriors es la misma cosa que Dynasty pero en lugar de la bonificación de China allá juegas el Bapomatsu el tiempo de guerra en Japón de la unificación de Japón cuando la Makusa yo la Makusa estoy loco estoy confundiendo las noticias es la falta de sueño cuando Nobunaga Oda empieza la unificación de Japón después la era de la restauración y demás bueno ok el diseño es parecido pero los juegos las mecánicas no o sea también peleas aquí contra un montón de monitos y tu personaje va pasado de puesta o sea puedes matar 100.000 o 200.000 los monos con la misma guerra pero no es igual todo el chiste de Caballeros del Zodiaco no es un juego muy profundo pero tampoco es un juego barato se ve repetitivo pero si te interesa jugar con con retos por ti mismo sin que te tengan que dar un trofeo o una chest lo puedes hacer miren aquí hay un truco para hacer combos largos los monos que tienen escudo no les quitas vida pero sigues haciendo combo estas es de esas cositas que yo no he visto que hagan videos viéndolas bueno aquí te puedes pasar la vida pero como no ahí les va otro relacionado para irnos en orden que pasa con estos monos con el escudo que no les puedes pegar pues puedes hacer un combo o gol con el escudo